Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Hoy presentamos el segundo episodio de la serie sobre los pueblos autóctonos que viven en armonía con la naturaleza, pero cuya cotidianidad se ha visto trastocada por el calentamiento global. Después de Kenia, hoy nos dirigimos a Groenlandia. La banquiza se derrite en el Gran Norte. Ante la reducción de su tamaño, los indígenas inuit que cazan focas y osos polares han abandonado sus tradicionales perros de trineo por lanchas motoras. Tampoco acampan en el hielo a temperaturas bajo cero para abastecerse de carne. En medio de estos profundos cambios medioambientales surgen nuevas oportunidades. El mayor fiordo del mundo es ahora navegable en crucero, lo que lo hace apto para una nueva actividad, el turismo. Los inuit están cambiando sus implementos de caza por un sombrero de guía turístico. Aquí la historia de James André y Ashraf Abid. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Si me ha gustado el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Inuta es uno de los últimos 11 cazadores profesionales de Itokortormit. Empezó a hacerlo muy joven y ha visto evolucionar las prácticas con el cambio climático y el deshielo. Ahora se puede navegar en barco todo el año porque la banquisa se ha reducido. Hay menos hielo. El deshielo se termina en barco todo el año. No, 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 no. Ni siquiera se fijaban en barco todo el año. No, 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 no. ...comparten una gran presa... ...una morsa que pesa casi una tonelada. La vimos allá, fuimos en barco y la cazamos. La matamos en el hielo y la trajimos hasta aquí. El animal se trocea de inmediato... ...antes de que la carne se congele. Probando la carne de morsa... ...esta morsa está excelente. Azar es uno de los cazadores profesionales... ...más antiguos de Ito Cortormit. Lleva su parte de la carne de morsa... ...hasta su cabaña de caza... ...situada en una roca muy cerca... ...de la orilla de la banquiza. ¿Te fijaste si hay osos? Todavía no. Ya no hay buena visibilidad. Hay bruma. Hace unos minutos estaba despejado. Azar todavía no ha cazado osos polares este año. Solo he visto tres este año. Una madre con dos pequeños. No sé si los jóvenes todavía quieren ser cazadores. Mi hija quería ser cazadora. Ahora quiere ser doctora. Ya no hay médicos en Ito Cortormit. Ella quiere ayudar a la comunidad... ...pero primero tiene que irse a estudiar. Aún no se ha alcanzado la cuota anual... ...de 35 osos polares... ...establecida para la zona de Ito Cortormit. Los cazadores todavía tienen derecho a matar siete. Después los dejarán marchar. En caso de infracción... ...las autoridades confiscarían los barcos... ...el material, los fusiles... ...y podrían poner multas. Inuta otea el horizonte... ...en busca de un gran plantígrado blanco. Probaría su suerte en barco... ...pero el viento se ha levantado... ...y es imposible navegar. El hielo que flota... ...puede volcar la embarcación... ...o atascarla. El año pasado estuvo cuatro días en su bote... ...atrapado entre el hielo. Ahora prefiere no arriesgarse. Dentro de unas semanas... ...las embarcaciones grandes... ...podrán acceder al fiordo... ...dando paso a otra actividad... ...la llegada de los cruceros... ...impensable hace unos años. Entre tanto, escasos turistas... ...como esta familia de eslovacos... ...vienen a visitar el lugar en helicóptero. Martin, el cazador de focas... ...se pone el sombrero de guía turístico. Los lleva a descubrir una fuente de calor... ...que brota debajo del hielo. Hago de guía turístico... ...porque es un buen ingreso complementario. Los cazadores no ganan mucho dinero. Aquí no hay muchas oportunidades... ...para ganar dinero. El primer crucero rompehielo... ...se espera a finales de mes. Mete, la directora de la agencia de turismo local... ...prevé la llegada a 38 esta temporada. A veces hay 50 pasajeros... ...a veces 300, depende. Este verano esperamos un crucero... ...con 2.000 personas a bordo. Es una oportunidad para el pueblo... ...pero cuando llegan embarcaciones... ...todos los días, 40 cruceros... ...y decenas de veleros que entran... ...y salen del fiordo. Termina siendo demasiado. Entre el auge del turismo polar... ...y mayores facilidades para cazar... ...en Ito Cortormit, el cambio climático... ...tiene aires de oportunidad económica... ...para la población inuit. Pero también conlleva el riesgo... ...de precipitar el fin de su estilo de vida. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta... ...y las emisiones anteriores... ...puede visitar nuestro sitio web... ...france24.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!